Antes yo lo creía era un loco bien Cuando cobraba me lo bebía todo Y aunque tenía un buen trabajo No mantenía a mi muchacho Y me le encontría al cobrador Hasta que conocí al Señor En mi vida cambió todo Y aunque perdí mi trabajo Soy feliz con mi muchacho Y me compró un motor Yo prefiero concha y progresar Que me suban el arro y no alejarme del Señor Porque el dinero no compró la felicidad Que ahora yo tengo en mi Señor Huepa, huepa, mira como acelero Cuando voy pa' la iglesia, iglesia Pa' no llegar tarde Huepa, huepa, mira como acelero Cuando voy pa' la iglesia, iglesia Pa' no llegar tarde Pa' no llegar tarde No es tarde Y cosa que el hombre no entiende Se quiere llevar lo que al mundo le vende Mucho no valora lo que tiene Y no, hasta que no pierda Ya no me importa lo que digan de mi Y no me afano por el mañana y por el destino Y si los ríos del campo no tose y se viste Y las aves nos siembran y Dios las ve Voy por la carretera Yo no sé si tú no entiendes Ya le puse la primera Como hacemos, quiero Me prefiero concha y progresar Que me suban el arro ir no dejar mal el señor Porque el dinero no compro la felicidad Que ahora yo tengo en mi señor Huepa, huepa, mira como acelero Cuando voy pa' la iglesia, iglesia Pa' no llegar tarde, tarde Huepa, huepa, mira como acelero Cuando voy pa' la iglesia, iglesia Pa' no llegar tarde, tarde Brindame el radio que llegó la luz Hoy se bebe, pero con el club Aquí no dañamos nuestra juventud Estamos heavy, pero con el club Que no estamos en cositas, problemas Ni en vainitos, pecados Hoy aquí celebramos en Cristo Y quien fue resucitado Nueva criatura soy Porque Dios me ha cambiado Ya no vemos ni cojo petrado Ni debo en el colmado Huepa, 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 huepa Huepa, 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 huepa Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video!